Soy sola Sé muy bien que me quieres también No tengo miedo, empecemos de cero No, bebé, yo a ti ya te olvidé Deja tu ego, no me busques más de nuevo Yo te quiero de verdad, sé que ya no confías igual Te quiero y espero que lo pienses una vez más No necesito pensarlo porque está claro ya Prefiero estar sola que contigo Ay, este corazón quiere darte su amor Solo quiere contigo, contigo, contigo Pero este corazón no quiere darte amor Ya no quiere contigo, contigo, contigo Ay, este corazón Ay, este corazón Si te beso a lo mejor ya cabe esa opinión Dale, intenta, lo veremos si dices que no No te haga la loca, que seca dudas Si besa mi boca Baby, hagamos la locura que hacemos Tú y yo, nos juntamos, conversamos Y un poco de alcohol Y un poco de alcohol Y un poco de alcohol no se sube la nota Olvidamos esa historia y comenzamos otra Ay, este corazón Quiere darte su amor Solo quiere contigo, contigo, contigo Pero este corazón no quiere darte amor, ya no quiere ir contigo, contigo, contigo Ay, este corazón, oh, 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 oh Ay, este corazón, oh, 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 oh Ask me, baby, como que ya es un poco tarde para buscarme Si ya quedo muy claro que te quedo muy grande ¿Por qué quieres que vuelva si no sabes? Cuídame, quizás porque ya no tienes tarra que te ladre No me vas a convencer, con aire se crece a mí, hasta esta relación ya no le vas a dar replay Las llagas llamadas y la madrugada, prefiero estar sola que mal acompañada Yo te quiero de verdad, sé que ya no confías igual Te quiero y espero que lo pienses una vez más Solo te pido que me des otra oportunidad Ya no dudes y vente conmigo Ay, este corazón no quiere darte amor, ya no quiere ir contigo, contigo, contigo Pero este corazón quiere darte su amor, solo quiere ir contigo, contigo, contigo Ponle un favorito Astridia Su sala Edo, Edo Ese vecta The Cool Factory The Cool Factory The Cool Factory